Bueno, estamos aquí en ESP Gaming acerca del jueguito de Soul Master TCG. Dicen que es un juego que tiene desarrollo en Puerto Rico en parte. Pues sí, el equipo completo, principal, es todo de Puerto Rico. Es netamente puertorriqueño porque tristemente en Puerto Rico faltamos la producción para poder imprimir tantas cartas de calidad. Pero, hey, uno nunca sabe. Viene un inversionista de un futuro y hace que aquí podemos hacerlo todo, pero así. Y hemos pasado más de cinco años trabajando con el juego para poder llegar a diferentes eventos para poder presentarlo. Esta es la primera vez que estamos aquí en First Attack, pero estábamos en GenCon este verano y tuvimos un éxito rotundo en la esquidita. Tuvimos la presentación en Puerto Rico Comic Con, que sacamos una carta de promoción específicamente para Puerto Rico. Yo la voy a buscar ya mismo, dé un momentito para poder mostrársela a la cámara para que puedan usarla. A ver, vamos a ver lo bueno de los diseños. Nosotros estamos haciendo una mezcla de un juego que sea bueno para el consumidor, para jugar y en la persona que quiera coleccionar. Si puedes ver, todo esto así son relieves. Estas cartas están en bicadas dobles, que técnicamente tienen una capa de protección, pero para salir de hoy puedes sentir los pumps y todo de relieve. Y son más para coleccionistas. Porque sabemos que no existe nada peor que tú comprar una caja y entonces alguien compró otra vez la caja y salió la carta de colección que ellos querían y no la van a dar a ti. Porque queremos que hacer que todo el mundo tenga su producto y esté feliz para poder jugarlo. Y me mencionaron ahí de que son varios artistas puertorriqueños y artistas también de... Sí, pues recientemente, o pues al principio tuvimos nuestra colección de artistas que pueden verlo acá en la puerta de atrás. Y que son los artistas que nos han ayudado al fomento. Nosotros para darle las gracias a los artistas estamos creando un producto que es de reconocimiento a ellos, que tiene una pequeña biografía de ellos para que participen y todo eso. Pero aprovechamos que Puerto Rico es bien reconocido por sus piratas. Y entonces ya hemos comenzado a crear un set de piratas donde muchos de los artistas puertorriqueños van a estar participando en él. Pero vamos a abrir el perfil para poder mostrar la promo de Puerto Rico. Gente, qué hermoso. De verdad, me encanta. ¿Y dónde las podemos conseguir? Pues ahora mismo la idea que estamos haciendo es que puedan conseguirlas en todas sus tiendas locales. Que cada vez ya les hemos echado la oferta para que ellos puedan comprándolos. Si no pueden, pues claramente necesitamos que YouTube haya allí como consumidor. Y decir, mira, yo quiero Surmasters aquí. Y entonces va a llegar ese tipo de producto para allá. Pero si no, pueden conseguirlo a través de nuestra página, dfjcollectibles.com Para poder comprar los productos que tenemos disponibles ahora mismo para su uso. También tienen por ahí sus redes también para que los sigan en las distintas redes sociales. Y pues, usamos principalmente un link 3, un keyword code disponible atrás de nuestra caja. Pero esto lo puedes conseguir en Instagram como SOMASERFCCG. Y en nuestra página oficial de SOMASERFCCG.com Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en un futuro jugando y participando en el primer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!